Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, décima legislatura. Provincia Mayabeque, municipio Quibicán. Adi Sofarril Martínez, presidenta del Consejo Popular Noriega. Comienza su vida laboral en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Pablo Noriega, donde ocupó el cargo de secretaria del Comité de Base de la UJC y del Sindicato de la Unidad. Resultó electa miembro del Comité Municipal de la CTC y de la FMC. Es juez alego del Tribunal Municipal, delegada de la Circunscripción número 20 del Consejo Popular Noriega. Realizó una intensa labor en el enfrentamiento a la COVID-19 en la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles. Elvis Gil Domínguez, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Mayabeca. Luego de graduarse de periodismo, se desempeñó como redactor reportero en la emisora territorial Radio Guinness. Posteriormente, ejerció en la emisora provincial Radio Cadena Habana y en el 2007 en Radio Rebelde, al frente de la Corresponsalía de la Habana. En el año 2019 cumple misión internacionalista como enviado especial de la Radio Cubana en la República Bolivariana de Venezuela, periodo en que fue reconocido por su quehacer como secretario del partido de la misión Cultura Corazón Adentro. Fue miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Mayabeca y delegado al X Congreso de la UPEC. Ha recibido múltiples premios periodísticos y las distinciones Félix El Musa y Raúl Gómez García.